Comendaciones es tener presente que solo asociado a la fuga de gas, perdón, a la fuga de gas no, al gas natural hay dos riesgos, fuga de gas y monóxido de carbono. La fuga de gas se detecta por el olor, el monóxido de carbono se detecta porque la llama es de color amarillo, porque hay hollín o tisne cerca de las estufas, de los recipientes en donde calentamos o porque las plantas se marchitan. Las señales del monóxido de carbono es dolor de cabeza, náuseas, mareo y somnolencia. Las señales para la fuga de gas exclusivamente el olor, cuando hay fuga huele a gas y los síntomas y las señales son muy importantes para tenerlas presentes en aras de evitar cualquier intoxicación o cualquier tipo de explosión en la vivienda. Ante una situación de emergencia se debe llamar a la línea 164, es una línea que está 365 días del año disponible para todos nuestros usuarios, ahí reciben las recomendaciones ante cualquier duda o situación de emergencia que puedan encontrar.